Muchas gracias, diputado Herales, con el permiso de la mesa directiva, compañeros diputados, compañeras diputadas, quienes nos siguen por las redes sociales. Efectivamente, yo creo que el turismo es un fenómeno social, es un fenómeno cultural, y pues es un fenómeno económico. Yo creo, sinceramente, que la estrategia que por 46 años ha seguido los gobiernos sucesivos a nivel estatal y municipal, anclándose únicamente en la zona norte y un poco utilizando a la zona sur como mano de obra barata, sin que haya ni transferencia de recursos al sur y mucho menos el interés en promover esta industria turística en los cuatro municipios del sur. Yo lo digo porque pienso que el turismo ha sido un expulsor de gentes de las comunidades rurales, habiendo una enorme riqueza cultural en todo Quintana Roo. Yo creo que no hay un estado que tenga más riqueza arqueológica, más riqueza cultural en el país que Quintana Roo. No, sin embargo, el INA, el Instituto Nacional de la Cultura y el Arte, no ha promovido. Yo creo que en este caso, si los compañeros están planteando una iniciativa, si la escuché, si creo que recoge, no solamente los escenarios culturales que puedan fortalecerse, debieran hacer énfasis en que si el pueblo no se organiza, creo que la cosa no camina, ¿no? Por ejemplo, yo digo, existen, por ejemplo, la ruta de las iglesias, hay ruinas arqueológicas, como lo decía, está la ruta de los cenotes, está la laguna de los siete colores, que si no la cuidamos se nos va a morir por una ausencia de política ecológica ambiental. Está la ribera del río Hondo, como lo mencionó nuestra querida compañera Linda. Está la ruta de las ínsulas, las islas, ¿verdad? Cozumel, Isla Mujeres, Holbox y otros callos que hay. Está el litoral del Mar Caribe, que contempla Cancún, la Riviera Maya, la Costa Maya, y luego la ruta del Tren Maya, ¿no?, que se viene construyendo. Y yo creo que para que la visión del Congreso, a través de la decimosexta legislatura, no se quede corta en términos de legislar para que este turismo realmente se convierta en una alternativa para los pueblos mayas, para los pueblos de Quintana Roo en general. Pues yo creo que sí, tanto la Comisión de Planeación y Desarrollo Económico, como la Comisión de Turismo, que a mí me parece importante, como la Comisión de Desarrollo Agropecuario y Pesca, que preside la compañera Linda, y las comisiones que de una u otra manera pudieran complementarse, debieran meterse más para vincularse y acompañar a Fonatur, ¿verdad?, al Fondo Nacional del Turismo, acompañar a CONAR, el Consejo Nacional del Arte, porque además se puede construir, y en eso está empeñada Linda, andamos acompañándola en ese sentido también, el de construir un corredor de comunidades artesanales. Habría que vincularse también con el Instituto de la Cultura y el Arte, de aquí del Gobierno del Estado, es decir, hacer un colectivo, un consejo, que no nada más actúe cada quien por su lado y con su propia visión estratégica, sino hacer una especie de imbricación para construir una alternativa realmente estratégica, no sé con qué dimensión cronológica, puede ser, no sé, a cinco años, a diez años, a quince años, a veinticinco años, alguien por ahí ayer en un informe que se daba decía, estamos tratando de proyectar a Cancún para los próximos cincuenta años, ¿no? Bueno, pues no proyectemos nada más a Cancún para los próximos cincuenta años, proyectemos a Quintana Roo para los próximos cincuenta años. Entonces, yo sí creo, felicito a los promoventes de estas iniciativas, tanto al diputado Carlos Rafael y a la compañera Linda, pero a mí sí me parece que no debe quedarse ahí, pues, cuando hablo de que debe haber un tema orgánico, o sea, cuando tú planteas un tema legal, pero no lo dotas de un planteamiento orgánico, organizativo, y no te metes a construirlo, pues, queda ahí el basamento teórico, jurídico, legal, pero no hay quien lo implemente, ¿no? Entonces, yo sí diría que haría un llamado a los compañeros que tienen esa responsabilidad, para que una vez que lo aprobemos, pero no tengo la menor duda de que lo vamos a aprobar ahorita, pues, se reúnan, ¿no?, y platiquen, y hagan un recorrido para que tengan un diagnóstico, elaboren un pronóstico, y conjuntamente el gobierno federal, el gobierno estatal con los gobiernos municipales, y el cuarto nivel de gobierno, que son las comunidades, pues, les hagan saber que viven en medio de una riqueza que está siendo saqueada por otros, que inclusive, a mí me parece, son los dueños del capital transnacional, que a través de complejos hoteleros, complejos restauranteros, complejos de estos turisteros que arman viajes, son los que se están llevando realmente el plus del turismo que se produce aquí en Quintana Roo, ¿no? Entonces, yo creo que el Congreso sí debiera meterse a eso. Yo felicito una vez más a los promoventes de estas iniciativas, pero que no se queden ahí, ¿no? Es más, yo pienso que, otra vez, vuelvo a repetirlo, ya lo dije una vez, los 25 diputados debiéramos convertirlos en el colectivo que genere, que dinamice la industria turística, pero para que se redistribuya la riqueza que genera esta industria turística, ¿no? ¿Para quiénes? Pues, para los más olvidados, para los más pobres, entre los pobres, que son nuestros hermanos y hermanas indígenas mayas. ¿Es cuánto? Gracias.